Ahora si alcancenlos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Mira las piedras! ¡Ay! ¡Los patitos! ¡Oh! Hice unos paturrios feos ¡Ja, ja, ja! ¡Una bonita presa! ¡Ahí están! ¡Ahí está! Venimos con un señor, ¿no? Sí, ya se subió Mira, este es medio bonito ¡Vamos! Se terminaron los patitos ¡Ja, ja! ¡Ya se van! ¡Wow! ¿Pues ahora si me sigues o...? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Esto me sonó como amenaza, oiga Espérenme, tengo que tener una bicicleta buena y... ¡Buena! Pues está bajo que la mía La de ustedes es marca gigante Y la mía es marca GT Ya ves que los GT no salieron muy buenos ¡Vámonos mija! Fue una Santa Cruz todavía ¡Ay! ¡Vamos mami! ¡Ok! ¡Ok! Pobre de mi bicicleta le viene rechinando ¡Click! 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 Cuando la agarre se veía muy bien Y hoy te lleva ¡Eh! 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 ¡Llorando! ¡250 libras! ¡Encima de esta bicicleta! Y no se raja ¡Hola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pobrecita! ¡Dice! ¡Bájate! 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 ¡Ya te sigo irá! ¡Para acá sí llovió, eh! ¡Aca está bien mojado! ¡Estamos en Monte Sereno! ¡Ya mire! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¿Está también rechinando? ¡No! ¡Mira el mural! ¡Mira el mural! ¿Qué lejos vamos, eh? ¡Sí! ¡Ya no sé en qué lugar estamos! ¡Ya vamos a ver esto! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya tenemos! ¡Como aproximadamente! ¡No sé! ¡Dos horas de bicicleta! ¡O más! ¡No sé! ¡Pero! ¡Pero ya pasamos una! ¿Qué es? ¡Una laguna! ¡Una presa! ¡Ya pasamos ríos! ¡Ya pasamos debajo de muchos puentes! ¡Eh! ¡Este lugar es nuevo para mí! ¡Está muy bonito! ¡Me gusta porque no está contaminado! ¡Lo que me gustan son los murales! ¡葉 de morgue! ¡Hale! ¡Gracias!